Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página ApuestasRoyal.com Líder indiscutible Te invitamos a escuchar todos los domingos a las 8 de la mañana Cronómetros Exacto en el 5 y 6 con el exacto Douglas Carrero A través de su www.radiovalenciana.com con la buena programación hípica La orientación hípica es con el exacto Douglas Carrero 0424 204-210-2234 Solicita la plata del pueblo con el pulso templado 0424-210-2234 Usted y el exacto la combinación perfecta para ganar Bueno Venezuela aquí estamos pues en su programa Cronómetros Exacto Bueno super esperado ya tenemos los autos de miércoles y jueves Y vamos con nuestra guía y orientación a nombre por supuesto de ApuestasRoyal A nombre del centro hípico Augustin para allá en San Antonio de los Altos Y las personas pues que quieren contactar al equipo del cronómetro Exacto 0424-210-2234 Semana a semana venimos dando exclusiva Esta semana fue la llego a Quintita Felicitamos a Díker Acosta Y a mi pana Vladimir Sánchez por la victoria de Quintita Le dimos ese tremendo alerta Respondió la trivia que fue turbinada Respondió ese ejemplar Rafaela Ganó de manera contundente esta yegua Respondió Quinoxuce Que también fue indicado por nosotros como La Plata Y bueno nos sorprendieron con Cimarron Y la llevo a la Sofía Vamos ya con lo que va a ser la guía y la orientación Recuerda que hay que sellar el 5 y 6 El pool de 4 El super pool de 4 Y por supuesto el otro hípico En la primera válida 1200 metros Desde ya corre la línea Mira el pulso templado De cronómetros exactos Este caballo corrió con 59 kilos Y se lo ganó a todos O a casi todos los que participan acá Ahora va a correr con 57 Saliendo afuera La misma distancia Hay velocidad en la carrera Y yo creo que esta vez si les va a pasar por encima Y es la línea repito El número 10 Moni de Van Porque lo he visto extraordinario toda la semana Y el planteamiento de carrera Me indica que le llegó la hora a este caballo Y bueno vamos a sacarle el eslogan a mi hermanazo Romero Vamos a ligar con todo Al 10 Moni de Van Línea que vamos a dedicar A toda mi gente allá El cementerio del 23 de enero A mi hermanazo Magu A Nahen A Kerry Y a toda esa gente de allá Por supuesto que siempre nos apoya En la segunda válida Vamos a indicar al 2 Fast Train Un caballo despoderoso físico que debuta Desde el 2MM Vamos a indicar al 5 Regal Jodaday Me gustó mucho el ejercicio de este caballo El otro que vamos a indicar es el 8 Don Tiago Mucho cuidado con este caballo Don Tiago Señores que este va a mejorar muchísimo Y el otro que voy a dar porque algún día va a ganar y puede sorprender El número 1 Provertain Ya venimos con tercera y cuarta válida Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página Apuestasroyal.com Líder indiscutible Te invitamos a escuchar todos los domingos A las 8 de la mañana Cronómetros exacto en el 5 y 6 Con el exacto Douglas Carrero A través de su www.radiovalenciana.com Con la buena programación hípica La orientación hípica es con el exacto Douglas Carrero 0424-210-2234 Solicita la plata del pueblo con el pulso Templado 0424-210-2234 Usted y el exacto La combinación perfecta para ganar Bueno mi gente, tercera, cuarta válida Recuerden el Ghost Trimpar Allá en San Antonio de los Altos Con el mejor viviendo de la zona Con esa grande subasta Premios en todas las carreras Así que los invitamos allá al Ghost Trimpar Bien, mi miedo Corren 3 Usted va jugando Corren 2 Va jugando Allá Julio No tiene ningún tipo de miedo Señores No acondiciona Así que bueno Tercera válida Vamos a indicar al 1 Bucaric Otra vez con Brito 50 kilos por el 1 Y va a correr este caballo A la misma distancia Anda en el aire Que nos lo vi toda la semana Espectacular Al revés en silla El 2 Mateo Boston El mismo tratamiento a Bucar Este caballo en silla Se ha visto también bastante bien Es un buen video Él viene de correr contra Folclore En esa competencia El caballo lo hizo bastante bien Es un excelente video El 3 premiado El otro caballo de la carrera Un ejemplar que bueno Con Solano Viene de arriba Al segundo Detrás del Gran Mario Si colocamos el Gran Mario Aquí O al caballo Pimpón Bueno imagínense ustedes Y el otro Que voy a indicar La posible sorpresa Porque me llama la atención De que el que veo No se baja La cuarta vez Que va a montar Primo Suces Cuidado con este caballo Porque un toque Un toque Un caballo Que uno ve Así como Diva Bunny Bunny a pagar El 5 y 6 O el loto hípico O el pool de 4 Así como Quintita Usted se quiere enterar Cuál es la forma De trabajarle nosotros Las explicaciones De la primera Hasta la última De los ejemplares Como los vemos nosotros Los ajustes Los videos Los handicapés Las estadísticas Todo eso influye A la hora Por supuesto Nosotros Darle a usted La orientación Puede probar Si no ha probado Escribe Que son cupos Limitados 0424 210 2234 En la cuarta Válida Aquí El pulso templado Vamos a hablar De las debutantes Tremendo físico El 2 potenciada Esta le pone un mundo La número 5 Mi Gemi Esta está trabajando Desde diciembre La tiene trabajando Ricky Esta hija De Roger Rocker En Winplay Que le pone un mundo La número 6 Honey Time Esta reboteadora Bueno sale durísimo El aparato La hija de Vistosa Ok La corrida El 1 Big Love Y La otra corrida La número 8 Mi Arraganza Que a mi me gustaba Muchísimo El día del debut ¿Cuál será la plata? ¿Cuál será el pulso? Templado El exacto No te lo pierdas Ya venimos con la trivia Quinta y sexta valía Juega o banquea Tu caballo favorito Con los puestos hípicos De la mejor página Apuestasroyal.com Líder indiscutible Te invitamos a escuchar Todos los domingos A las 8 de la mañana Cronómetros exacto En el 5 y 6 Con el exacto Douglas Carrero A través de su www.radiovalenciana.com Con la buena programación Y pica La orientación Y pica La orientación y pica Es con el exacto Douglas Carrero 0424 210 22 34 Solicita la plata Del pueblo Con el pulso Templado 0424 210 22 34 Usted Y el exacto La combinación Perfecta Para ganar Bueno, evidente Llegamos a la quinta Vale Atención Mari Atención Mari Mire, voy a ir con una trivia De alto dividendo Porque sé que voy Contra una torre Pero este es video Atención Corren las no válidas Se repite El número 0101 Dos veces En la carrera Con este ejemplar Bueno Tiene un nombre De un caballo Que fue muy famoso También está escrito allí Es otra de las pistas Y la última pista Que le puedo dar Que el piloto Bueno, tiene El segundo nombre mío Enrique Así que vamos a estar pendientes Corren En las no válidas Búsquenla Está fácil 0101 Esa es la que me gusta Los invito A observar el video Porque va a ser difícil Vencerla Es la trivia Del crómetro Exacto Que está encendida Porque ganó La semana pasada Nuevamente Aquí En la quinta válida Para el juego Del 5 y 6 Vamos a indicar En esta carrera Complicada El 2 High Quality Me gustó mucho El trabajo Del aparato De esta yegua High Quality Vamos a colocar Al 5 Mamita linda Allá mi compadre No me voy a quedar Con ella El 8 Sicaragua Mucho cuidado La verdad Que me conseguí Al trainer Rosendo Rosendo Lo felicito La yegua Están bueno Fina Fina Bien bonita Para la carrera Y yo creo Que va a mejorar Del cielo A la tierra Y el posible Batacazo De esta quinta válida Porque la repite Que le metió El trainer Piscinil Con el propio Michael Rodríguez Reconociendo La yegua Sacarosa Hoy esta yegua Haciendo mucha fuerza En cancha La de Luis Francisco Que lo felicito Por la victoria Es el caballo Gran Sabanero La bahía De Pericantar El 11 Y la número 13 Marigol Yo pienso Que ahí debe estar La ganadora De la sexta válida De todas maneras Bueno nosotros Vamos simplificando Día a día 0-4-24 2-10-22-34 Los esperamos En el Ghost in Paran Allá en San Antonio De los Altos Donde no hay Ningún tipo de miedo Con dos Usted va jugando Gracias Suerte Que Dios los bendiga Y espérate ¿Cuál es la plata Y el pulso? Te plazo Te invitamos a escuchar Todos los domingos A las 8 de la mañana Cronómetros exactos En el 5 y 6 Con el exacto Douglas Carrero A través de su www.radiovalenciana.com Con la buena programación Y pica